Cuando la producción me diga vamos a tomar contacto con Pablo Cano de la consultora Analogías Porque... Ahí está Pablo, hola Pablo, ¿me escuchás? ¿Cómo te va Rubén? ¿Me escuchás bien? Bien, estoy acá junto con Fabricio y Gustavo, estamos haciendo el programa, estamos grabando el programa Saludos a la mesa Es rum rum, ¿no? Pablo, bueno, vos te estás haciendo mediciones en forma permanente Y, bueno, tomamos este contacto vía Skype contigo A ver, el rum rum en estos momentos de todas las encuestadoras de Capital Es el deterioro de la imagen del gobierno que encabeza Mauricio Macri ¿Qué hay de cierto, qué hay de mito y qué hay de operación en esto, mi estimado Pablo? A ver, antes que nada, no en salvaguarda corporativa Si no, más que nada para contribuir al debate político con algún abordaje más técnico Las encuestas, siempre la interpretación puede ser parte de una operación Pero si estoy en Meche es un dato Es básicamente un dato El dato hoy está siendo transversal en todos aquellos que están haciendo relegamiento de opinión De opinión, dando un claro deterioro de la imagen del gobierno nacional Esto empezó en diciembre con esa victoria pírrica que tuvo el gobierno En la reforma previsional Y viene descendiendo desde ese momento Y está, continúa descendiendo No de una manera vertiginosa, por lo menos en estos números Pero si continúa descendiendo Conforme no logra enderezar en ningún nivel de economía ¿Qué tal Pablo? Gustavo, ¿cómo andas vos? ¿Cómo te va Gustavo? Bien, por lo general Cuando falta tanto tiempo para una elección Se habla de, viste que recién te dijo, operación Yo no voy a hablar de operación Pero hay veces que alguien está tratando de que otro suba O alguien está tratando de que otro baje Para esa polarización ¿Puede haber algo de eso ahora? Mirá, en términos de datos Yo veo números de colegas que se publican Como lo verán ustedes Y veo los nuestros Que también están en consonancia En lo que son las grandes directrices Del dato que se levanta No, no lo veo Está claro que la política argentina No ha quebrado todavía Ese escenario bifronte Que compone Cristina y también O Cristina y Macri Y con mayor o menor volumen Siguen siendo prácticamente Una amplia mayoría del escenario político Con lo cual, naturalmente Se tiende a pensar que la movida de uno Afecta a otro Por lo pronto Lo que nosotros tenemos como muy claro Es la caída de la imagen Del gobierno nacional ¿En cuánto está esa caída, Pablo? Mirá, justamente te iba a decir eso Hoy estamos publicando Creo que a vos no te lo mandé Rubén Porque pequé deporteño Y me dimos en Capital estos días Y en Capital Es la primera vez que el gobierno de Macri Tiene imagen negativa En saldo, ¿no? Lo que es llamativo No había sucedido hasta ahora A nivel nacional Nosotros hemos hecho una encuesta Hará unos 15, 20 ¿Y cómo está esa imagen negativa? Ese saldo negativo en Capital En Capital En Capital está Tiene casi 10 puntos de imagen negativa O sea, casi 10 puntos de saldo O sea, cuando hablamos de eso Hablamos la negativa Verso la positiva 45-45, ponele Para decir un número Que no entienda quién nos escucha 55-45 Ojo que 45 de aprobación Para ningún gobierno Es un número tan despreciable Porque también hay que poner Perspectiva al dato Pensemos que Temer Viene gobernando en Brasil Con números que no llegan Al 20% de aprobación Bachelet se fue El último año de gestión en Chile Con números que no llegan Al 15% Por eso tampoco hay que ser Y eso Va en la interpretación De los analistas De los periodistas De los políticos Particularmente Creo que no hay que ser Tan determinante Cuando el número Da un saldo negativo Pero en margen de aprobación Aún en este contexto No perfora el 40% Están en 40 y poco Pero están en 40 y poco Hola Pablo ¿Qué tal? Fabricio Namoré Te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Pablo Otra de las características Que está reflejando Los datos De las distintas encuestas No solo de la tuya Es la proyección Que le dan Al gobierno Respecto A las expectativas Del año próximo Que me parece Que es un dato A tomar en cuenta De cara al 2019 De la elección ¿No? Sí Eso Perdóname que te interrumpa Pero eso casi que no tiene duda Nadie que lo pregunte La sociedad tiene Y esto Hay que tenerlo también Con otros datos Para considerar La sociedad Mayoritariamente Tiene Muy malas perspectivas Para lo que viene Eso no está siendo Determinante En la evaluación Del gobierno O de los oficialismos Si se quiere Porque también nosotros Vemos oficialismos Provinciales Y municipales Pero la sociedad Hoy como perspectiva De futuro Está en una situación Podríamos decir Casi depresiva En términos psicológicos Pero Insisto con esto No hay que ver eso Linealmente Con lo que es La potencia O no De un gobierno O de un oficialismo En gestión Hay una avenida Del medio En el escenario electoral Del año pasado Veíamos Que O vimos O yo aprecié Y me parece Que vos también Lo hiciste A partir de datos duros Que esa ancha Avenida del medio Era una cortada Que te llevaba A la esquina Hoy existe Se modificó Eso de La avenida del medio Ni kirchneristas Ni macristas Hay un escenario Para un pensamiento De ese tipo O no Mirá Rubén A ver Lo que está surgiendo En algunos análisis Un poco por datos Y otro poco Por lo que hacen Interpretación Los analistas Los periodistas Los sociólogos Policiólogos Los propios políticos Es que Esa Tercera opción Algunos creen Que va para Antipolítica Entonces Empiezan A proyectarse Algunas candidaturas O alguna Lo que Llamamos En la jerga Periodística Los lobos de ensayo De algunas candidaturas De personas Que están alejadas De la política Tinelli Particularmente Por ejemplo Tinelli El caso más claro Particularmente Nosotros lo que vemos Es que la sociedad Está con un nivel De demanda De representación Muy claro En los dos bloques Que vienen dominando La política argentina En los últimos años Uno lo expresa Cambiemos Otro lo expresa El kirchnerismo Y el tercer bloque Es una tercera fuerza Donde convergen Un montón De actores Convergen Algún grado Del peronismo Algún grado Del radicalismo Convergen Algún grado De la izquierda Algún grado De los sectores Progresistas Y también Convergen Un sector Que lo podemos Llamar Antipolítica Porque empieza A tener Un pastidio Si se quiere O un reproche Transversal Para toda la clase Política Pero todo eso Junto Hoy Es una tercera fuerza Política Imaginate Desagregado No podemos decir Que hay una tercera vía Sea antipolítica O expresión De un espacio Político Puntual Pablo La historia Dice que Desde el 83 A la fecha Excepto Cristina Fernández De Kirchner Que sin hacer Nada Cambió De una tendencia Negativa A una tendencia Positiva En el año 2011 Que ganó Las elecciones Alfonsín Tuvo que Idear Un plan Austral Menem Tuvo que Armar Bueno Se le murió El hijo También a Menem En el 95 Y en el medio Tuvo que cambiar Los planes Económicos Haciendo lo mismo No hay historia De alguien Que haya empezado A caer Y a caer A los números Que tiene Macri Ahora Que sin hacer Nada Empiece a subir A ver Voy a plantearte Alguna diferencia Con lo que Vos estás diciendo Yo creo que En el caso De 2011 De Cristina Hay dos Hechos que son Casuísticamente Comprobables Uno Es la muerte De Néstor Y otro Es claramente Una recuperación De la economía Que nos muestra La serie De números Que vos quieras Verla Por index O por El tipo De alguna Consultora Que hace El seguimiento De ingresos Año 2010 2011 2012 Hubo un par De factores Que fueron Cuadruvantes A que Cristina Sacara la victoria Que sacó Y eso Obviamente También generó La fragmentación De la oposición En esa elección En el caso Puntual de Macri Que estás planteando Yo no me animaría A decir hoy Pese a la situación Que uno ve Y quizás Desde el lugar Más propio Más de ciudadano Más de cotidiano De que sufre Los aumentos En el transporte En las tarifas En el almacén Pese a todo eso Yo no me animaría A decir Que es terminar La situación Del gobierno de Macri Vos me decís Si sigue haciendo Lo mismo Y si sigue haciendo Lo mismo Pareciera que En el mejor De los casos Puede llegar A compactar En un bloque Lo que tiene hoy Lo que tiene hoy La alcanza Para una reelección Es muy discutible Sobre todo Teniendo presente Que hace poco Más de seis meses Este gobierno Prácticamente Estaba discutiendo La sucesión del 2023 No la del 2019 Pero bueno La política Es dinámica Esto es una obviedad No obstante lo cual El encorsetamiento Que Macri Está llevando No hay una épica El ajuste Como historia política Hoy lo leí En un artículo periodístico No lo posta Porque no recuerdo Pero si no Me gustaría hacerlo El parangón Con Churchill Churchill Es el que lidera La resistencia Británica En la segunda guerra Sangre, sudor Y lágrimas Logra sacar Inglaterra Victoriosa En esa disputa Y sin embargo Pierde la elección siguiente O sea No hay épica Para el ajuste Ni para el dolor Esta no es una sociedad Oriental Esta no es una sociedad Que tenga Acostumbrado A la visión A largo plazo Para mal o para bien Con lo cual Parecía difícil Pensar que En este marco Que se plantea Macri Como agenda de gestión Tanto económica Como política Tenga posibilidades De continuar De hacer una reelección Dejame agregarte Que a diferencia Del kirchnerismo Que tiene Una expresión Casi monolítica En Cristina Cambiemos Tiene un par de figuras Empezando por María Eugenia Vidal Que puestas En el escenario electoral A priori Sufren El arrastre De Macri Pero no No son lo mismo No es igual No es lineal ¿Algunos números De Santa Fe Podemos llegar A tener En los próximos días Respecto a eso? Sí La verdad Que sí Nosotros estamos Midiendo Santa Fe En Santa Fe Bueno Lo hablamos con vos Rubén Una vez que estemos Allá en el piso El gran fenómeno De Santa Fe Que es un fenómeno Que sigue Que no se ha cortado Es que el público O que la demanda De representación Del socialismo A nivel provincial Se toca Con la misma demanda De representación A nivel nacional Y esto tiene Un grado de lógica Los radicales Se integran En los frentes Progresistas O por lo menos Lo integran hasta ahora De la forma Que lo están integrando Continúan todavía Dentro del frente Que gobierna la provincia Y los radicales Se integran En la alianza Que gobierna la nación Hay público Que se comparte Naturalmente Lo que está pasando Es que ante una caída Del gobierno de Macri Esa caída del público Uno ve que va Beneficiando A la opción Local Al frente Progresista O al socialismo Puntualmente Los números Siguen estando Siempre en el mismo orden Tenés un gobierno Que tiene una imagen Más que aceptable Pero sin intensidad ¿Cómo se explica esto? Una imagen positiva Claramente Por saldo Pero con Ningún entusiasmo Con ningún entusiasmo ¿A qué está expuesto Una gestión así? A que cualquier cosa Que toque Alguna fibra De electorado Se lleva todo Porque no estamos hablando De una base electoral Una base social Del socialismo Que esté sumamente Enfervorizada Esto lo demostró En la última elección En lo que es la cuna Del recorrido socialista En la provincia En Rosario Han tenido una elección Bastante floja Y vos tenés que ver El número de Rosario A los números nuestros Expresan lo que es El núcleo duro De voto socialista Pero tiene para crecer ¿Por qué? Porque te decía esto Comparte universo Con el público Que a nivel nacional De alguna forma Se encuentra más cercano A Cambiemos Y también Santa Fe Ustedes lo saben mejor que yo Tiene un contexto electoral Casi macroforme Con lo que es El tándem Rosario Capital Pero el resto De la provincia Que evidentemente De alguna u otra forma Tiene otra agenda Más vinculada Con su matriz productiva Encuentra este gobierno Mayor se tenía Pablo Vos estás midiendo Cuando en estos días Cuando tengas la medición Si a vos no te molesta Te volvemos a molestar Cuando valga la redundancia Si a vos no te complica Te volvemos a molestar A ver los números de Santa Fe Y los charlamos A ver qué está implicando En esta medición ¿Te parece? Perfecto Bien, gracias Pablo Gracias por mantener Este contacto con nosotros Estuvimos hablando Con Pablo Cano Titular de la consultora de analogía Una de las consultoras Más importantes De la ciudad de Buenos Aires Del país Lo que pasa en Buenos Aires Es importante en todo el país Te ganaste la audiencia De acá Vas a tener 100 puntos de rating La semana que viene Cuando tengas esa encuesta Sí Todos te piden encuesta De Santa Fe Todos te piden encuesta No tengo, no tengo Siempre dicen no tengo Están midiendo, están midiendo Es difícil conseguir números Porque el que la tiene Te juega el truco Te la esconde Pero nosotros la semana que viene Probablemente la otra Si no es la que viene La otra Vamos a estar haciendo No, la que viene Seguramente 100% de audiencia Fabricio 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 ¿Cómo estás? No te tenés tiempo Para saludarte Sí, me saludo Milito Te saludo bien Gracias A mi amigo Hinchado de Central Vos tenés un tiempo Para que hagamos Un corte comercial Y arrancamos La charla Que vos nos vas a contar Aparte del pendrive Que va a traer El amigo Gustavo Menechilo Acá lo tengo ¿Cómo no? Lo esperas Un minuto Vamos a un corte comercial Y vamos al último bloque De esta edición De la Divina Comedia